hola si estás viendo este vídeo quiero decirte muchas felicidades porque elegiste una buena decisión y quiero enseñarte cómo vas a utilizar tu beach body on demand por eso es que estoy haciendo este vídeo que es un vídeo tutorial para poderte dar todos los detalles de cómo tú vas a utilizar tu membresía de on demand tú estás mirando en mi pantalla que aparece esta página donde tú vas a poder iniciar sesión con tu correo electrónico y con tu contraseña también puedes entrar en la aplicación de tu teléfono solamente vas a buscar beach body on demand o b o d la b la o y la d y es en estos colores y tú vas a descargar la aplicación en tu teléfono y vas a iniciar sesión con tu correo y la contraseña que creaste o que yo te creé por medio de tu orden también está disponible en español y en inglés entonces en este caso lo vamos a poner al español después pues ya dice la bienvenida te da varios detalles pero ahorita lo que nosotros queremos es mirar tu programa de ejercicio que vas a empezar a hacer tú tienes acceso a todos estos programas que estás mirando aquí y lo que yo te recomiendo es que por ahora solamente hagas el programa de ejercicio que vamos a estar haciendo pero tú puedes utilizar todas las rutinas cuando tú quieras y las veces que tú quieras siempre y cuando inicie sesión vamos a entrar a mes de más y para que tú puedas empezar a hacer las rutinas vas a darle clic en rutinas semana 1 le vas a dar clic en esta palomita y te aparecer automáticamente las rutinas de toda la semana lunes martes miércoles jueves viernes y sábado y ya para la próxima semana vas a ir a rutinas semana 2 y así sucesivamente no tiene un día escrito pero tú ya sabes que es de arriba hacia abajo el cuerpo total es el lunes más agilidad es el martes más de definición es el miércoles y así entonces si tú quieres ver el calendario que tú lo tienes físico pero si tú quieres verlo digital vas a ir donde dice materiales del programa y luego calendario y seguimiento tú le das clic donde dice calendario y se va a abrir otra página que te va a llevar al calendario tú lo puedes imprimir o puedes tenerlo simplemente digital y puedes ir marcando cada día de ejercicio que vas ir haciendo recuerda que este reto es de cuatro semanas y dura 28 días entonces es muy práctico tener el calendario porque así tú te puedes ir dando una idea de los días que te faltan y también te va a ayudar a mantenerte enfocada ahora si quieres ver el plan de nutrición y también quisieras ver la guía de inicio rápido del programa le vas a dar clic aquí y también se va a abrir una ventana donde donde te va a salir la guía que de hecho también te llega en tu paquete pero aquí lo puedes ver todo en digital está completamente en español te da consejos te da paso a paso lo que debes de hacer verdad dice toma tus fotos encamina a tu nutrición prepárate ingresa habituario en demand monitorea tu progreso etcétera etcétera eso yo te recomiendo que lo leas para que tengas una mejor un mejor entendimiento de cómo vas a hacer tu reto entonces tú puedes jugar con tu computadora con tu teléfono o con tu tableta para iniciar sesión pues es en esta parte de aquí ahorita como tú te das cuenta estoy adentro pero si yo cierro sesión me va a salir así entonces para para ingresar no vas a ir donde dice regístrate vas a ir donde dice inicio sesión ok entonces me te va a pedir tu correo electrónico y tu contraseña yo lo tengo ya obviamente programado no tengo que escribir entonces le pongo inicio de sesión y inmediatamente me va a salir en la parte derecha superior mi nombre y mi apellido y que en este caso va a salir el tuyo entonces cuando ya salga ahí quiere decir que tú ya estás adentro y ya puedes hacer uso de todos los programas de ejercicio y también quiero decirte que hay un canal de nutrición donde tú puedes ver muchas rutinas perdón muchas recetas de comida aquí por ejemplo este programa de nutrición si lo tienes que comprar pero está el programa de FitSafe que son muchas recetas aquí dice mira hay hasta el momento 218 videos y también hay muchas recetas de cómo vas a preparar tu Shakeology entonces aquí hay 25 videos de cómo preparar tu Shakeology tú le das clic y ahí te van a salir pero hay muchas miren hay muchas muchas recetas de cómo tú vas a poder preparar si le damos clic en FitSafe te va a llevar al canal de todas las recetas ¿verdad? cómo preparar desde pan, postres, ensaladas, cenas, etcétera, etcétera entonces bueno vamos a regresar al inicio y ya sabes cómo usar ahora tu programa de ejercicio tu Beachbody on Demand y si tienes cualquier duda déjame saber que estoy dispuesta a ayudarte y aclarar todas tus dudas 2 2 2 2 2